¡Yelma! 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 en pinggir kali ayu moblom moblom jebule rantau tali nandur suket neng galangan seneng ngapet mergokanan halung putih ayu moblom 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 makhluk ka ahong bibiru miruk mo Phillips ngadek y 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